Sobre todo les aporta autoestima, les aporta el relacionarse con los amigos, el perder la vergüenza, el creerse algo más de lo que creen que son. Ellos dijeron que era una tribu, era como una familia y por eso decidieron de poner tribu. Son chicos con discapacidad intelectual, hay síndrome de Down, síndrome X frágil, esquizofrenia, autismo, etiología no afiliada. Yo la condición que les puse es que cualquier chico que estuviera en la asociación y quisiera tocar en la batucada, tuviera la dificultad que tuviera, me daba lo mismo, podría tocar. La batucada empezó, empezamos a hacer un taller simplemente con colchonetas de pilates, las cortamos en círculo, las hicimos discos y compramos unas baquetas y con las baquetas empezaron a tocar esos discos y empezaron a salir sonidos. Cogieron coordinación, cogieron ritmos, psicomotricidad, teníamos cuatro zurdos y con eso y unas poquitas claves y unos encerros y tal, hicieron una estación, salió muy bien y dijeron joder que de esto se puede hacer algo muy bonito. Que pueden hacer y pueden llegar a donde quieran, que necesitan un poquito más de tiempo, que necesitan un poquito más de paciencia, que necesitan un poco de ayuda, pero que al final llegan donde quieran y nos enseñan muchas veces más de lo que nosotros les podemos enseñar a ellos.